Hoy seguimos iglesia con la serie nuestro ADN Voy a dar un pequeño recap de las diferentes prédicas que hemos tenido La primera semana Pastor Ernesto habló de la gracia transformadora de Cristo Un mensaje muy poderoso que si usted está batallando con el perdón Yo le invito a que vaya y escuche esta prédica, está en YouTube La segunda semana Josué habló de cómo nos podemos parecer más a Jesús Habló de cómo podemos crecer hasta la semejanza de Cristo Y la semana pasada mi esposo estuvo hablando de la compasión, de servir a los más necesitados Y el tema de hoy es construyendo familias fuertes Que es otro de nuestros puntos fuertes aquí en la iglesia, en lo que nosotros creemos como iglesia Y le titulé esta enseñanza Características de una familia fuerte Características de una familia fuerte Entonces les voy a compartir siete principios de una familia fuerte Y estos principios fueron escritos por el Pastor y Doctor Charles Stanley Por cierto que hace poco él murió, pero él era muy sabio en su manera de enseñar la palabra de Dios Y estos principios me ayudaron a mí, creo que le van a ayudar a ustedes Son principios simples, pero es bueno que se nos recuerden Y antes de empezar, ¿por qué no oramos ahí donde están? Señor te pedimos que tú nos hables en este momento Te pedimos Señor que tu presencia siga con nosotros Bendice el corazón hambriento Señor, sacia el corazón que viene con hambre en esta tarde El corazón que viene con luchas, el corazón que viene Señor con problemas El corazón que viene turbado, tal vez que viene con ansiedad Con cargas pesadas Espíritu Santo yo te pido que tú le des descanso Y que tu palabra caiga, caiga Señor como agua fresca en su corazón Que caiga y dé vida Espíritu Santo yo te lo pido Cada persona que está aquí no está aquí porque ellos decidieron Sí decidieron, pero están aquí Señor porque fue ya tu plan Era ya tu plan que en este día ellos estuvieran aquí Ahora te pido que tu palabra fluya y nos bendiga cada uno en el nombre de Jesús Lo pedimos y todos decimos Amén Dios quiere familias fuertes, Amén Y creo que todos los que estamos aquí también queremos tener familias fuertes Queremos tener familias firmes, familias que no se muevan tan fácil por los problemas Más sabemos que ninguna familia es perfecta Pero si al compartir yo estas características de una familia fuerte Usted se siente como, uy no pues aquí yo no tengo esta característica Mi familia no tiene esto, no tiene aquello Eso no quiere decir iglesia que no podemos crecer Todos tenemos la capacidad de mejorar en nuestras vidas En nuestras relaciones y en nuestras familias Porque cuando la familia funciona bien Cuando ese círculo que Dios, porque este es el plan de Dios la familia Entonces cuando la familia funciona bien podemos avanzar en los propósitos para los cuales Dios nos creó Más cuando no funciona bien nuestro servicio a Él es gravemente interrumpido Cuando no está bien la familia usted se estanca, nos podemos estancar Entonces si usted toma notas, usted puede escribir notas Número uno, la primera característica de una familia fuerte Es que esta familia tiene que tener padres comprometidos a Dios Diga conmigo, padres comprometidos a Dios Necesitamos ser padres que estamos comprometidos Madres que estamos comprometidas a Dios Consagrados a Dios Consagrados a Dios y a su llamado Que nuestros hijos vean ese modelo en nosotros Uno de los mandamientos dice Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Entonces que el padre y la madre tenga eso presente en el hogar Entonces si queremos familias fuertes Una de esas características es Seamos padres comprometidos a Dios Y hay un himno en inglés que dice Sobre Cristo la roca sólida estoy Todo el resto del terreno es arena que se hunde Sobre Cristo la roca eterna estoy Todo el resto del territorio es arena que se hunde Y así son nuestras vidas, nuestras familias Cuando están fundadas en Cristo Entonces si queremos fortalecer nuestra familia Seamos padres, número uno Comprometidos y consagrados a Dios Y si usted es joven y dice Esta predica no es para mí Créame yo fui joven Bueno todavía estoy joven Perdón, todavía estoy joven Pero yo fui de 17, 16 años Entonces un día joven escúchame Un día te vas a casar y vas a necesitar esta predica Así que escribe las notas y ponle la fecha Y un día vas a regresar y vas a decir Wow me acuerdo cuando la pastora Ambaro dijo esto Y la vas a compartir con tu esposo, con tu esposa Estoy profetizando algo aquí Así que escriba notas jóvenes Número dos La familia fuerte, la familia firme Tiene padres que son buenos oyentes Que son buenos oyentes Padres que saben escuchar El saber escuchar es una característica O una actividad muy muy importante en la familia El saber escuchar Tomar el tiempo de escuchar a nuestra pareja De escuchar a nuestros hijos ¿Qué es lo que está pasando por sus mentes? Porque nosotros padres somos buenos para dar sermones ¿Cierto? Somos buenos para regañar Somos buenos para decir lo que están haciendo mal Pero a veces nos toca callarnos Y escuchar que es lo que traen nuestros hijos en su corazón Porque todos queremos ser escuchados Todos queremos que nos escuchen Nosotros estamos aprendiendo esto con Camila Y les comparto Hace unos meses ella llega a casa Y estoy y noto que está muy Por todo, por todo llora Entonces yo dijo es uno de esos días donde anda cansada Pero mientras pasó la tarde Se puso más intensa Cualquier cosita la irritaba y lloraba Al punto de que para cuando ya llegó la hora de dormirla Este, la bañé Y ella estaba llorando con sentimiento Y luego me decía Pero es que tú no haces esto Y es que tú Y es que esto Y luego decía ¿Te duele algo? Le decía yo El caso que ella no me decía Solamente me echaba la culpa de cómo se estaba sintiendo Y yo, Señor, pues ¿qué está pasando? Entonces Al acostarla Oramos y todo Camila, ¿qué pasa? Nada, mami Es que tararara Pero no No coincidía lo que me estaba diciendo Apagué la luz Le dije Duérmete Que yo ya estaba cansada Y por fin Ya que todavía estaba llorando con sentimiento Acostada No se podía dormir Entonces Encendí la luz Y le dije Camila, necesito que me digas ¿Qué pasa? Entonces Ella me dice Ya me contó Mami Es que en la escuela Era algo simple de niños Pero para ella Pues obviamente Le habían lastimado sus emociones Entonces Me dices que Una niña Esto y esto otro Ya no la voy a ver Ya no puedo jugar con ella Entonces ya le dije Mami, está bien Le digo Todo va a estar bien Mañana vas a poder jugar otra vez con tu niña Estuvimos ahí un tiempo Entonces Después de eso No les miento Ella se acostó En segundos Estaba dormida En segundos La importancia de escuchar La importancia de leer a nuestros hijos Y que Imagínense que hubiera pasado Si yo Le doy sus nalgadas Y le digo Te duermes ya Porque si podemos hacer eso Y se duermen Pero no sano a su corazón Su corazón queda Quedan ciertos Ciertos ¿Cómo se dice? Si Sus sentimientos estaban heridos Y necesitaba la ayuda Entonces Necesitamos ser padres oyentes Porque creo que Si queremos alejar A un niño de nosotros Si queremos alejarlo Solo hay que ignorarlo Y no darle nada de atención Nada de tiempo Entonces Escuchemos a nuestros hijos Y seamos Intencionales Número 3 La familia fuerte Disciplina Sin rechazo Diga conmigo Disciplina Sin rechazo Este es un punto Muy importante Y se puede decir Que es personal Tal vez me va a decir Pastora Usted no me puede decir A mí como criar A mis hijos Yo le estoy hablando De mi experiencia Yo le estoy hablando De la De Igual Yo escuché a este doctor Este es un doctor Con un doctorado En familias Entonces Este es un punto Muy importante Tengamos cuidado De no disciplinar A nuestros hijos Cuando estamos Enojados Porque cuando Los disciplinamos Enojados 99% del tiempo Los vamos a lastimar Porque ellos ven La ira En nuestros ojos Ellos sienten La ira En el cinturón Ellos sienten La ira En nuestras palabras Y lo que estamos Creando Es una pared Una separación Un rechazo Entre la criatura Y nosotros ¿A cuántos de aquí Les dieron cintarazos Niño? Levante la mano Yo la levanto Los demás Yo creo que están mintiendo La mayoría La mayoría Nos educaron De esa manera Mire dice Efesios 6 4 Dice En la cara En la cara O en otra parte Hay algo En eso Que lo convierte En rechazo A mí No me No me Disciplinó No me pegaron Mucho Pero si me pegaron Trataba yo De ser buena niña Pero yo recuerdo Que cuando me pegaban Siempre mi mamá Estaba enojada Siempre el tío O la tía Estaba enojado Entonces cuando Yo recuerdo Lo que sentía Cuando me pegaban Y me daba así como Una impotencia Y me daba ira Y quería Si supieras Porque yo sentía Esa ira Y la estaba recibiendo De ellos Entonces Disciplinemos A nuestros hijos Con amor Y eduquémonos Eduquémonos De cómo es Una mejor manera De educarlos Y no estar ¿Verdad? Con golpes Podemos mejorar Podemos educarnos En cómo disciplinar A nuestros hijos Sanamente Número cuatro La familia fuerte Lee la Biblia juntos Diga Lee la Biblia juntos Amén Lee la Biblia juntos Al menos Una vez a la semana Tal vez No se puede juntar Toda la familia Pero el papá Con el hijo O la mamá Con la hija Etcétera Todos aquí Podemos tomar tiempo Para leer la Biblia Con nuestros hijos El doctor Stanley Dice Usted se está ahorrando Dice Problemas Penas Y lágrimas Cuando usted Hace eso Con sus hijos Cuando usted Le enseña A su hijo A leer la Biblia ¿Por qué? Porque la Biblia Es un manual Usted le está enseñando Cuando usted está leyendo La Biblia Usted está comparando Lo que usted piensa Y luego lo que Dios Dice Y le está enseñando A su hijo Y hay Tanto poder En eso Juan 5 39 Dice Escudriñar las Escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí Entonces Todos queremos Que nuestros hijos Lean la Biblia Una predicadora Estaba diciendo De su testimonio Y dice que Ella quería Que su adolescente Leyera la Biblia Pero este chico Dice Se dormía Y no quería Y que me decía Que estaba aburrido Y está aburrida La Biblia Y no la podía leer Y entonces Lloraba Señor Ayúdame ¿Cómo puedo ayudar A mi hijo Para que se enamore De la palabra de Dios Para que quiera leerla Entonces Dice que ella Este Ponía la Biblia Allá afuera En un ¿Cómo se dice? En una mesa Y le preparaba esto Dice Y una vez Dice Le voy a poner dulces Dice A este tremendo Para verse así Y dice que le puso dulces Y no sé qué más Y con eso Como que se entretuvo Y empezó a leerla Entonces No importa Qué es lo que hagamos Si les tengamos que dar dulces Si les tengamos que dar café No sé Pero que Que hagamos el esfuerzo De enseñarles De que ellos vean La importancia Que usted tiene De que Que leamos la palabra de Dios En la Biblia Encontramos En la palabra de Dios Encontramos la sabiduría Encontramos el temor de Dios Que es un respeto El temor de Dios Es un respeto Es una admiración A nuestro Dios Y número 5 Esto va junto Con la número 4 Ok Animar A nuestros hijos A pasar tiempo Con Dios Para tener Una familia Firme Necesitamos Animarlos A pasar tiempo Con Dios Hija Hijo Mira así se ora O tú puedes contarle A Dios Cualquier cosa En la oración De esta manera Se sirve a Dios Él es el que está En control Él es el que sabe Todas las cosas Enséñele Versos bíblicos Mire cuando estos niños Estos niños No entienden Tal vez lo que usted Le va a enseñar ahorita Pero cuando crezcan Eso va a estar Memorizado en sus mentes Yo ya les he contado Que cuando yo era una niña En la escuela dominical Este nos dejaban tarea Y nos decían Que leyéramos capítulos Y luego nos daban premios El que leyéramos capítulos No pues yo me iba a los salmos Yo no iba a leer En Génesis Ni en el Nuevo Testamento Porque los capítulos También la verdad es Entonces me iba a los salmos Y me leía casi todos los salmos Y era cada domingo Porque nos dejaban tarea Tienes que leer ¿Cuántos capítulos leíste? Nos decía Cinco Y diez Y veinte Y así va Y yo siempre me leía un montón Los más chiquitos Pero ¿qué pasó? Que yo no me estaba dando cuenta Que ahora ya O sea crecí Y esos salmos Están ya en mi mente Esa palabra de Dios Ya está Jehová es mi luz Y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza De mi vida De quien era temorizarme El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Y usted le enseña esto A los niños Les enseña la palabra Le contaba a unos amigos Que le estaba enseñando El Padre Nuestro Camila En español Pero ella pues no No sabe pronunciar En español Y le decía Pronuncia después de mí Padre Nuestro Que estás en los cielos Y ella ya me dijo La primera vez Me dio una risa Me dice Padre Ernesto Que estás en los suelos Pero así me dijo Padre Ernesto Que estás en los suelos Y yo Ay no Camila Y no podía decirlo Pero bueno Ya se lo aprendí En inglés Gracias a Dios Iglesia es importante Es importante Que nuestros hijos Sepan la palabra De Dios Que nuestros hijos Estén en la palabra Número 6 Ah no perdón Ya les dije números No si Número 6 Una familia fuerte También forma convicciones Bíblicas En la vida De nuestros hijos Vamos a formar Convicciones bíblicas En la vida De nuestros hijos Enseñemos a nuestros hijos Cómo tratar a otros Y cómo amarlos Cómo amar a los demás Enseñémosles también Que toda persona Es una creación de Dios Toda persona Es una creación de Dios Enseñémosles también El perdón La convicción del perdón Eso es tan grande Hemos hablado mucho Del perdón este año Y no solo les enseñamos Sino que también Tenemos que mostrarles ¿Verdad? Porque nuestros hijos Hacen lo que No lo que les decimos Sino lo que nos ven hacer Entonces mostrémosles Mostrémosles La importancia del perdón Y por último Iglesia Número siete Siempre seamos sinceros Con nuestros hijos Siempre seamos sinceros Con nuestros hijos Porque a ellos Nunca se les va A olvidar Si una niña Tiene un padre Que constantemente Le está mintiendo Ella va a crecer Pensando que todos Los hombres Son mentirosos ¿Verdad? Y no va a confiar En los hombres Etcétera Entonces enseñemos A nuestros hijos La importancia De ser sinceros Y también aceptemos Y sepamos pedirles Perdón Cuando los lastimamos Esto también Es muy importante Porque como padres Cometemos errores Amén Como padres Los ofendemos A veces Especialmente Nosotras las mamás Que hacemos tanto En el hogar Trabajamos Y vamos Y venimos Y a veces Andamos así Y luego viene Un niño acá Y viene el otro acá Y uno Ah ya déjeme paz Y los podemos lastimar Paz me estaba diciendo Anoche Que sí Estamos hablando de esto Y me dice Sí Y luego a veces Ya después que los voy a dormir Le digo Mami perdóname Perdóname que te levanté La voz Perdóname esto Entonces es importante Estamos enseñando Algo grandísimo Cuando nosotros Le decimos a nuestros hijos Perdóname Me equivoqué Perdóname Te lastimé Perdóname Todos estos principios Se pueden practicar En familias mixtas O desintegradas Tal vez usted esté pensando No pues yo nomás tengo Yo soy sola O yo soy solo Etcétera Pero todas estas características Se pueden practicar En su hogar Y el consejo número uno Para usted Si usted es Padre soltero Madre soltera O que comparte El tiempo con sus hijos Es que usted Usted esté cerca De sus hijos Física y emocionalmente Porque nuestros hijos Son parte de nosotros Sus hijos son parte De usted Entonces no puede Haber esa desconexión Usted tiene que estar Cerca de sus hijos Y creo que aquí Iglesia Habemos más que uno Que venimos de familias Desintegradas Donde papá Y mamá Una vez se levantó Y se fue Se fue de casa Y ya nunca regresó Fuimos creados Por abuelos Fuimos creados Por un tío Por una tía Etcétera Y esto nos deja Heridas Esto deja heridas Dolorosas Y cicatrices Que nos marcan Por toda la vida Porque no tuvimos A ese padre Porque no tuvimos A esa madre Pero en Cristo Diga Pero en Cristo Pero en Cristo Podemos encontrar Nueva identidad Y empezar A sanar Emocionalmente Todas esas heridas Todas esas etiquetas Que el mundo Nos ha puesto No nos definen En Cristo Tenemos una nueva Identidad Un pastor Dijo Si Jesús No hubiera Dice Descubierto Su verdadera Identidad Él Se hubiera Comportado Y vivido Como un carpintero Toda su vida Él hubiera Vivido Como un carpintero Toda su vida Mas de repente Viene el Espíritu Santo Y le revela Y dice Tú eres mi hijo Amado En ti Tengo complacencia Tú eres Mi hijo Amado Ahora vas a empezar A vivir Como un hijo Ahora vas a empezar A vivir la identidad Que yo te he dado Como un hijo Del rey Como el Dios Como el Mesías Gálatas 4 7 Dice Así que ya no eres Esclavo Sino hijo Y si hijo También heredero De Dios Por medio De Cristo Entonces Todos estos Principios Son muy Muy importantes Para nuestras Familias Para mantenernos Fuertes Mi predica Fue corta Pero todavía No termino Esta semana Esta semana Batallé Les confieso Con la predica Batallé Con que traer Porque Mi corazón Está Un poco Turbado Por lo que Está pasando En Israel Y por lo que Está pasando Palestina Porque Hablaba De familias Y las familias Que están Allá Muchas familias Están Quebradas Sufriendo Un dolor Imaginable Hijos Que todavía Perdón Padres Que todavía No saben Dónde están Sus hijos Y yo Y yo sé Que usted Ha visto Las imágenes Y que usted Ha escuchado Las historias No tengo Que contárselas Y al Verlas Al ver Las imágenes Y al ver Todo eso Uno se Siente Impotente Y uno Se siente Siente Tantas emociones Que te sientes Culpable Si no Las ves Si te sientes Culpable Si las ves Si te sientes culpable Si no oras Si te sientes culpable Si estás disfrutando Con tu familia Y es bastante 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 Y decimos Dónde está Dios Dónde está Jesús Dónde está el corazón De Jesús Cuando esta gente Cuando hay miles De personas En dolor En un dolor Imaginable Y uno quiere Porque tú quieres Estar alineado A lo que Dios Está pensando Tú quieres estar Alineado A su perfecta Voluntad Y al estar Pensando en eso Dios me dio Un salmo Porque a veces No hay palabras Iglesia A veces no tenemos Palabras Y el salmo Dice A ti Alcé mis ojos A ti Que habitas En los cielos He aquí Como los ojos De los siervos Miran a la mano De sus señores Y como los ojos De la sierva A la mano De su señora Así nuestros ojos Miran a Jehová Nuestro Dios Hasta que tenga Misericordia De nosotros Y luego dice El salmista Ten misericordia De nosotros Oh Jehová Ten misericordia De nosotros Porque estamos Muy hastiados De menosprecio Hastiada Está nuestra alma Del descarnio De los que están En augura Y del menosprecio De los soberbios Pongámonos de pie Iglesia Tenemos dos opciones En esta tarde Tenemos dos opciones O ignoramos O ignoramos Lo que está pasando Para estar Sanamente De nuestra mente Que no los culpo O ignoramos Eso O oramos Y bendecimos Y profetizamos Por fe Oramos Profetizamos Y hablamos La palabra De Dios Por fe A nuestras familias Y aquellas familias Que están Sin hogar Ahorita Que están Sin hijos Que están En dolor Oramos La voluntad De Dios En sus vidas Hebreos 11 20 Dice Por la fe Bendijo Isaac A Jacob Y a Esaú Respecto A cosas Venideras Por fe Lo hicieron Por fe Cuando pensamos En nuestros hijos Usted que tiene A sus hijos Ahí Usted Bendice A sus hijos Por cosas Venideras Tú vas a ser Un hijo Lleno de fe Tú vas a ser Un hombre Íntegro Una mujer Íntegra Tú vas a ser Apasionado Por Dios Tú vas a ser Un hombre Una mujer Llena del Espíritu Santo Y proclamamos Las virtudes De Dios Proclamamos Las promesas De Dios De nuestros hijos Aunque ellos No lo ven Ni usted Lo puede ver Pero dice Que es lo que Hizo Es lo que Hizo Isaac Él bendijo A sus hijos Respecto A cosas Venideras Entonces Yo quiero Hacer un Llamamiento Al altar Y que oremos Tenemos Tenemos Unos cinco Minutos Que oremos Usted ore Por su familia Y también Ore Vamos Orar Por paz Vamos Vamos Orar Señor Venga A nosotros Tu reino Venga A nosotros Tu reino Señor Y hágase Tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Señor Yo no entiendo Yo no sé Los problemas Políticos Yo no sé De quién es Culpa Yo no sé Quién es El culpable Lo único Que sé Es que hay Gente En dolor Y necesitada Gente inocente En las dos Partes En Israel Y en Palestina Hay gente Doliendo Hay gente Que no nos Imaginamos Iglesia No tenemos Idea Del dolor Que están Pasando Así que Pase Mientras El equipo De alabanza Van a cantar Esta declaración Es una oración Este pase Con sus hijos No le de temor No le de miedo Como le digo Son tiempos Difíciles Que estamos Viviendo En la historia Siempre se han Vivido Tiempos Difíciles Siempre Pero hay un Verso que dice Que Dios Está cerca Del quebrantado De corazón Él está Cerca Del quebrantado De corazón Entonces Tal vez Dios Está así Está más cerca Ahorita Con aquellos Que nosotros Y está bien Porque cuando El hijo Pródigo Llega A su casa Cuando él Regresa a casa El hijo Que se había Portado bien El hijo Que había Cumplido Con todas Las reglas Estaba en casa Se había Portado bien Pero cuando Llega el Desobediente Cuando llega El rebelde Cuando llega El que se había Perdido El padre Hace fiesta El padre Hace fiesta Y se regocija Porque El hijo Que andaba Perdido Ahora llega A casa Entonces No es tiempo De culpar No es tiempo De extender Condenamos Toda maldad Condenamos Toda maldad En las vidas De las personas Pero Hay gente Inocente Inecesitada En nuestro mundo Así que Mientras la iglesia Perdón Mientras el equipo De alabanza Aquí Cantan Vamos a orar Y pase No tenga miedo Hay poder Cuando nos unimos Señor Padre Santo Venimos delante De ti Padre mío Sin palabras Padre mío Y también Con dolor Espíritu Santo Venimos Padre mío Necesitados De ti Traemos delante De ti Padre Santo A cada persona Que está en dolor Cada persona Padre mío Que está En dolor Imaginable Que nosotros No nos imaginamos Padre mío De estas personas Que no han sabido De sus familiares Por días Que no han sabido Padre mío Donde están De esta madre De este padre Que pidieron a su hija Que pidieron a su hijo A sus bebés Señor Te pedimos Espíritu Santo Que tú estés cerca De ellos Que tú los levantes Que tú los cubras Que tú estés cerca Ahí Señor De sus corazones De sus necesidades En el nombre De Jesús Señor Oramos por paz En Israel Oramos por paz En Palestina Oramos por paz Señor Porque tú amas A todos Tú amas Al que se queda En casa Tú amas Padre mío Al que se va De casa Tú amas A tus hijos Espíritu Santo Ten misericordia Y trae paz Trae paz A esta área Del mundo Necesitamos Espíritu Santo Tu presencia Hablamos bendición También sobre Nuestros hijos Bendice Padre Nuestros hijos Con tu presencia Iglesia Levante su voz Y bendiga A sus hijos Bendiga A sus jóvenes Que ahorita Tal vez Usted no ve El fruto De su trabajo Ahorita Tal vez Usted no ve Lo que ellos Pueden ser Pero en el tiempo De Dios Ellos ya son Padres Ellos ya son Madres En el tiempo De Dios Ellos ya son Esos hombres Esas mujeres Íntegras Ellos ya son Aquellos pastores Aquellos cantantes En el nombre De Jesús Los bendecimos En el nombre De Jesús Los bendecimos Y bendecimos A sus familias Bendecimos A sus hijos Con tu presencia Señor Con tu Espíritu Santo Dios mío Ven Señor Y cubre Y cubre Con tu paz Dios mío Cubre con tu paz Señor Al quebrantado De corazón Señor Que nuestro corazón Se quiebre Por lo que quiebra Tu corazón No queremos Ignorar Lo que está pasando Señor Queremos orar Queremos Señor Alinearnos A lo que tú Estás haciendo Alinearnos A tu perfecta Voluntad En el nombre Poderoso De Jesús Tú eres Santo Y otra vez Como dijo Pedro A quien iremos Señor A quien iremos Señor Si solamente Tú tienes Palabra De vida eterna Eres tú La roca Señor Eres tú La fuente De todo poder Eres tú Señor Que nos Llena Que nos Levanta En tiempos Difíciles Tú has Estado Con Israel Señor Israel Es tu Pueblo Y la Israel Padre mío Tú viniste A ese Pueblo Porque escogiste Israel Yo no sé Pero ese Es tu Pueblo Señor Ten misericordia En el nombre De Jesús Y ten misericordia También de Palestina Señor De aquellas Mujeres De aquellos Niños Huyendo Sin un Hogar Ten Misericordia Venga A nosotros Tu Reino Venga A nosotros Tu Reino Y hágase Tu Voluntad Como en el Cielo Así También En la Tierra Como en el Cielo Así También En la Tierra Señor Bendice Cada Familia Aquí Bendecimos A cada Familia Aquí Señor Sus Hijos Sus Niños Sus Planes Espíritu Santo Abre Caminos Para Ellos Padre Reprendemos Todo Desánimo Todo Desánimo Se va Dios Mío En Ti Somos Más Que Vencedores Gracias Gracias Señor Gracias Por Tu Misericordia Gracias Que Tú No Nos Has Consumido Gracias Que Tú Has Tenido Misericordia De Nosotros Como el Hijo Pródigo Gracias Que Nos Recibes Una Y Otra Vez Cada Vez Que Fallamos Cada Vez Que Nos Equivocamos Señor Tú Nos Recibes Gracias Señor Ayúdanos A crecer Como Padres A crecer Padre Mío Como Parejas A crecer Ayúdanos Ayúdanos Una En nuestras Familias Señor En el Nombre De Jesús Llénanos Con Tu Espíritu Santo Llénanos De Convicciones Ayúdanos A ser Valientes Padre A ser Valientes En el Nombre De Jesús Santo Eres Señor Amor